Hola futboleros Estamos aquí para un partido que es Real Madrid que bueno, anda ahí, está tropezando por todos lados, el otro día ganó pero sin jugar a nada con errores tremendos, encima quieren desafectar a CR7, realmente tienen un desoriente importante pero bueno, el estadio Bernabéu en Madrid va a recibir al Deportivo La Coruña formada 20, Gran Madrid viene a ganar 1-0 a Leganés por Copa del Rey había perdido 1-0 frente al Villarreal de local, un partido complicado había empatado 2-2 con el Numancia otro partido complicado para el Real, 2-2 lo había empatado con el Celta de Vigo por Liga 3-0 le ganaba a Numancia bueno, La Coruña es otro que está en el descenso complicado viene a perder 2-1 frente a Valencia, de local había empatado 1-1 con el Villarreal la cerámica, 3-1 cuando el Celta de Vigo había perdido de local 4-0 había perdido contra el Barcelona y 1-0 le ganaba a Leganés el 9-2 el último partido que ganó un equipo que está muy complicado con el tema de irse al descenso tienen que tener mucho cuidado están caminando por la por el pantano así que si no si no se pone las pilas ya el Levante le sacó 2 puntos y bueno, parece que La Coruña va a tener que hacer bien lo de Bel bueno antes que nada como siempre abajo en la descripción tenés el link para el aporte futbolero para sumarlo que sea una pequeña cantidad de dinero al canal para sustentarlo para financiarlo en su momento ya dije que si Héctor no camina veremos cómo va a cambiar por ahora va a seguir por el momento pero no las cosas no están bien y bueno si no hay aportes no va a poder seguir así que los que quieren que siga el canal les diría que vayan aportando si no veremos que si va a ir solamente por el grupo de Whatsapp la información o solamente para los que son los futbaleos reales así que yo les diría que para que siga todo igual hagan el pequeño aporte que no es nada es un dólar dos dólares tres dólares si todos lo hacemos esto sigue igual mejora pero bueno evidentemente no hay caso no sé Real Madrid va está cuarto en tabla jugó de 18 encuentros ganó 9 empató 5 perdió 4 32 goles a favor 17 en contra más 15 32 unidades en casa sexto jugó 10 ganó 5 empató 2 perdió 3 19 goles a favor 10 en contra más 9 17 unidades una campaña pero no magra más que magra para el equipo blanco culpa del técnico para mí encaprichado encaprichado con Benzema y encaprichado con algunos jugadores décimo octavo está Coruña en zona de descenso jugó 19 ganó 4 empató 4 perdió 11 21 goles a favor 37 en contra menos 16 16 unidades fuera de casa décimo octavo también jugó 9 ganó 1 empató 3 perdió 5 10 goles a favor 19 en contra menos 9 6 unidades Real Madrid va a ir con Navas Carvajal Nacho Barane y Marcelo Krooska Semiro Modric y Isco Ronaldo y Bale Coruña con Martínez Luisinho Sidney Yard y Juan Fran Guilherme Mosquera Borges Adrián López Andoné y Pérez si no gana este partido Real Madrid Ronaldo 4 goles 4 goles Bale 4 goles Isco para Real 5 goles Sandoné para La Coruña se supone que entre 2-1 3-1 de ganar Real 4-1 con un 3-1 yo de la lógica como jugador 70% Real Madrid 20% empate 10% La Coruña pero no sé cómo estarán las cosas dentro del plantel tienen desoriente importante Zidane así que hay que ver qué pasa bueno eso es lo que tenemos nosotros estamos sorprendidos con lo que está haciendo Real Madrid pero evidentemente cuando el equipo juega así es porque hay un problema interno no sé si quieren deprender a uno de los mejores jugadores del mundo ¿a quién van a traer? a Neymar únicamente que traigan a Neymar ahí podría ser si traer a Neymar hoy por hoy es el mejor jugador del mundo sí pero ¿a quién trae? no sé qué quieren hacer qué quieren inventar salvo que lo tengan abrochado a Neymar eh pero bueno si no no sé bueno cualquier duda pregunta a través de canalizatro al grupo de whatsapp futbolos reales así que allí los espero si no sabes cómo sumarte al grupo de whatsapp de teléfono y no te quedó claro abajo en descripción te sumas a mi facebook personal y preguntas cómo hacerlo nada más abrazos de gol